¡Rubios! Por hoy vamos a jugar el simulador de carreras de caballos con el evento especial de The Amazing Billete al Circus Al principio vamos a tener un caballo todo chapa, todo lento, todo gordo Y al final del video vamos a gastar una cantidad de ridículo de Robux para conseguir el caballo más rápido de todo el juego Pero antes de empezar el video muchachos, ya saben lo que tenemos que hacer Vamos a girar la ruleta a ver que toca hacer hoy Nos puede dar like, suscribir o dislike o disuscribir o los dos, vamos a ver que sale Todo menos dislike y suscribir Like y suscribir muchachos, les prometo que no hice trampa La visión de hoy es que le den like al video y se suscriban Así que vayan ahí abajo y suscríbanse, no lo digo yo, lo dice la ruleta muchachos Y la ruleta jamás debe ser cuestionada Eso tiene sentido para mí Esto es básicamente un simulador Oh my god, le estoy viendo las nalgas al caballo Oh si, que sexy caballo tenemos El único problema es que es un caballo muy lento muchachos Como el nombre lo dice, este es un simulador de carrera de caballos Pero es el evento de The Amazing Billete al Circus Y vean, aquí está Pomni Y básicamente podemos conseguir, vean, aquí está evento Podemos conseguir a todos los personajes Aquí está el Jax, Ragata No me acuerdo como se llama este hombre Son mascotas especiales Entonces las vamos a intentar conseguir hoy Y vean nada más Estas personas ya tienen unos caballos en nivel dios Vean ese caballo Es de esos caballos que valen millones Nosotros tenemos un caballito lento, pero es bonito Se llama Pancho Se llama Pancho Es una cruza entre un burro y un caballo Ni siquiera es un caballo sangre pura todavía Pero ¿saben qué? De todas maneras lo quiero Luego, como pueden ver, podemos conseguir hasta un unicornio tal vez Y vean, esos caballos ya van a 100.000 por hora A ver, podemos entrenarlo aquí Y va a ir cada vez más rápido Vamos a empezar una carrera muchachos A ver qué pasa Y vean, está el leaderboard Este hombre tiene 625 millones Ok, ok, ok Vamos a calmarlo A ver muchachos, vamos a la carrera Vamos a ver qué pasa Vamos a empezar Vamos a empezar la carrera Ah, eso es la competencia Ok, ¿dónde estoy? ¡No! Dale caballito Dale caballito No, nos están humillando Es un burro muchachos Me vendieron un burro Me dijeron que era un caballo Y es un burrito Venga burrito sabanero Venga, córreme Yo sé que estoy gordo Pero tú puedes Tú puedes llegar al final Ok muchachos Estamos increíblemente lentos ¡Me dijeron lento! Aquí arriba se ve el progreso de la carrera Obviamente la competencia Llegó en un segundo Miren muchachos Ahorita tenemos un burro Bastante lento Lo quiero mucho ¿Cómo dije que se llama? Se llama Pancho A ver Pancho Te llevo en el corazón Te quiero mucho Pero estás obeso ¿Estás obeso? ¡No! ¡No le pegues a Pancho! Le está pegando mi mono a Pancho Esto está mal A ver Pancho No te preocupes No es nada Que no pueda solucionarse Con un poco de entrenamiento No llores Pancho Todo va a estar bien Vamos a ponerte en una dieta estricta Y vamos a entrenar Aquí vienen ¡Oh my god! Caballos increíbles Creo que si tienes velocidad Los puedes comprar Y hay caballos Vean ese caballo ¡Oh my god! Necesitamos ese caballo En fuego al final Cuesta 99 Robux No está tan mal Vamos a entrenar a Pancho Muchachos Porque lo quiero Esta es la velocidad que tiene Pancho tiene 8 de velocidad ¡Oh my god! ¡Estoy demasiado lento! Vean a la velocidad La que corre Pancho Se ve mamado Pero corre en cabra lenta Este muchacho Pues sí muchachos Ya les puedo decir Pancho es un poco flojo Podría correr rápido Pero no quiere Vean esos caballos A ver Tenemos 29 Ok ya me siento un poco más rápido Si conseguimos 900 mil Podemos agarrar otro Caballo rosa Ok eso se puede lograr muchachos Vamos a ponernos a entrenar aquí Y mientras vamos a ver Que hay en la tienda muchachos Tal vez haya algo Que podemos conseguir Si jugamos 60 minutos Nos dan uno de estos Pero también podemos comprar Un huevo por 99 Robux A ver vamos a comprar El primer huevo De Amazing Digit al circo Es para ver que nos sale Aunque sea un jack Si voy a estar feliz ¿Cómo se llama ese mono? Ok muchachos Este es Gangl Acaba de salir Gangl Nos da por 20 Que creo que está bastante bien Vean ahí está Gangl Oh está super pro eh Oh vean ahora ganamos 20 de velocidad por segundo Antes ganábamos uno Y Gangl nos está dando Un buen de velocidad Y vean si conseguimos A Ragata nos va a dar 80 más Jacks nos da 250 Y si conseguimos a Pondy Nos da 2000 de velocidad Por segundo Así que está super pro Necesito uno de esos Vamos a tener que comprar Más de esos al ratito Pero ahorita vean Ya vamos a llegar A 500 de velocidad Pancho ya va rápido Si se llama Pancho No sé si ya le estoy cambiando El nombre Vamos a intentar Venga Pancho Venga Corcel Venga 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 Le vamos ganando a alguien Está picando como no tiene una idea Venga Pancho Venga nos va a ganar el doctor Pero le ganamos a uno muchachos Y es lo que cuenta Ya no somos los más lentos Pancho Vean ahora ese hombre Le está pegando a su caballo Quedamos en noveno Ok No está tan bien Este hombre lo hizo en 4 segundos El primer lugar Nosotros en 22 Tenemos que bajar el tiempo bastante Ok Hay más ciudades después Obviamente como de costumbre Y venden mascotas por Wins A ver Vamos a abrir una mascota normalita Regaláis Si gracias Ok Un conejito ¿Podemos abrir más? Vamos a abrir 3 Ok Vamos a comprar para abrir 3 huevos a la vez Muchachos Vale la pena Ya se la saben Tenemos que ahorrar tiempo Así que vamos a abrir 3 a la vez Oh Ok Nos salieron Poco común y épico Ok A ver Ahora nos podemos equipar a todas esas mascotas Vamos a equipar a las mejores Vean Este Gangly Es el más chafa de Amazing Digital Circus Pero todas maneras está bastante bien Y vean Superior 50 de PVP Superior 50 de donar 21.000 Robux es el que más ha gastado Superior 50 de velocidad 9 quintillones Y renacimientos 46 Ok Hay renacimientos Auto River Pero como hago River Aquí está el renacimiento 10 victorias para hacer River Ok No está tan mal A ver muchachos Con 500 ya podemos cambiar de caballo Pancho Te quiero mucho Pero es momento de que te retires Ya lo retiramos a ese caballo Ahora tenemos un caballo rosita Muchachos Nunca juzguen Ah Ahí está Esto nos da más por segundo Ah Vean Este Esperen 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 77 por segundo Y esta nos da 100 por segundo O sea que está súper pro entrenar aquí Luego si conseguimos 5000 podemos entrenar Vean Esa tiene Uy El caballo durado Que parece un Pokémon esa cosa No parece un caballo normal Ya vamos a llegar a 2000 Siento que con 2000 podemos ganar bastante No sé si ganar la carrera Pero a ver Vamos a intentar Por cierto No tengo activado el autoclicker muchachos Que probablemente es una mala idea Oh Oh Ok Le vamos a ganar a ese Cada vez le estamos ganando a uno más muchachos Hay uno Opeclic A ver ¿Puedo pagar por Opeclic? Uy Tal vez lo que debería hacer es prender el autoclicker más bien Porque mis deditos muchachos Me va a dar túnel carpeano Vean Mi mano Ya no puede más Ok Por lo menos ya no le estamos pegando a nuestros caballos Tenemos el caballo gay muchachos Caballo homosexual de la montaña Nada malo contra los gays Simplemente es un caballo gay Para conseguir el siguiente caballo azul ¿Saben a qué me recuerda este? Antes me guía una serie Bueno no era una serie Era un video de YouTube Vean este Charlie de unicorn hay uno rosa Uno azul Y uno blanco El blanco era Charlie Así que tenemos que conseguir a Charlie El caballo blanco ¿Dónde está el caballo blanco? Charlie es el último de 750 mil Tenemos que conseguir a Charlie muchachos Tenemos que conseguir a Spirit El corcel indomable muchachos Cuando ganemos Ese lo nombraremos Spirit Oh my god ¿Qué está pasando? Estoy cargando mi caballo Así de mamado estoy ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Parece que estoy ordeñando a mi caballo Esto no es una vaca Wilco ¿Por qué estás ordeñando a tu caballo? Es un caballo No una vaca No sé qué está pasando muchachos Ok que no cunda el pánico muchachos Nada raro está pasando aquí Solamente soy yo Y mi caballo Ok Nada extraño está sucediendo aquí Déjenme en paz Ok tenemos que entrenar esta cosa Vamos caballito Ok ya tenemos 5000 Vamos a cambiar a este caballo Que está todo bugueado Vamos a conseguir a este El de la serie también ¿Por qué estoy bugueado Abajo de mis caballos? ¿Qué pasa? Ok ya podemos correr aquí ¿Cuánto nos da? Ok vamos a correr una carrera A ver si no tengo que cargar a mi caballo En la carrera muchachos Porque eso estaría horrible Venga de ahí Uy 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 Si alcanzamos ese pelo verde Ok no Ven para acá Ven para acá por favor No ok se nos fue Se nos fue por mucho muchachos ¿Saben qué muchachos? Ha llegado el momento De prender el autoclicker muchachos Y a ver ¿Saben qué? Quiero ver muchachos Vamos a comprar otro huevo de estos Vamos a comprar otro huevo De Amazing Digital Circus Hasta que nos salga Pumni muchachos El problema es que solo hay 1% de probabilidad Que salga Pumni Lo cual me pone un poco nervioso Uy Ok otra vez nos salió Gangle ¿Saben qué? No está mal No está mal Gangle No es el mejor Pero está bien Y podemos pagar para equipar 1000 Robux Para equipar dos más Ok lo pago Lo pago pero no estoy contento Ya tenemos 52 wins también Así que podemos comprar dos de estos Vamos a comprar uno Ok un cerdito Ok y ¿qué más? Ok dos cerditos Dos cerditos Ok ya 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 Entendí la indirecta Me voy a poner a hacer ejercicio A ver tenemos que entrenar un poco muchachos Si no entrenamos jamás vamos a llegar a nada Ahorita ganamos 300 por segundo Lo cual está bastante bien Va bastante rápido nuestro caballo Luego el que sigue Creo que es el Spirit Que es ese ¿Alguna vez vieron la película de Spirit El corcel indomable muchachos? Porque yo la vi como 800 veces Vean esta también va adentro de su caballo Está toda mugiada Uh esperen 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 muchachos Mis ojos ven correctamente Hay una máquina VIP 400 Robux por esta máquina Si la quiero La máquina más pro Podemos entrenar aquí Ok parece que vamos Oh my god Oh my god Muchachos mis caballos van a estar en esteroides Estamos ganando 21 mil por segundo Ok creo que es la mejor inversión que he hecho en la vida Vean esto Tomo demasiado café mi caballo Ahora está brincolín Está todo crazy mi caballo Venga vamos muchachos Vamos a entrenar un poco No saben lo que les espera Autoclicker 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 Oh my god Mi con autoclicker los alcanzo eh Uy está muy crazy Está muy difícil ganar A ver en que lugar quedamos Estamos en sexto Ok no estamos tan mal muchachos Estamos en sexto Acabamos en 9 segundos Tenemos que acabar en 4 Seguimos bastante lentos Vamos a ver que caballos hay Ah ya podemos hacer river Esperen déjenme ver Si primero podemos agarrar un mejor caballo Si ya podemos equipar a Spirit muchachos Spirit el corset innomable Y vamos a hacer river Nunca nadie me va a dominar Ah es por wins Saben que no pasa nada No te quiten la velocidad cuando haces river Saben que quiero comprar auto river 400 Robux Si Ya tenemos auto river Es que está ridícula esta cosa muchachos Está ultra ridícula Podemos comprar rastros Ah dependiendo cuantos rivers hagas Puedes comprar mejores rastros Que te dan más velocidad Eso está bastante bien Tienda Por 2 velocidad Legendario VIP Te da más Ok hay mil cosas que comprar muchachos Y lo único que quiero es tener a Pumni Saben que no hemos hecho ninguna carrera con Spirit Vamos a hacer una carrera con Spirit muchachos El corset innomable Venga de ahí Es que no se les puede ganar What Como van tan rápido muchachos Ni con el mejor caballo Más sangre pura del mundo Se les puede ganar Oh my god Ok necesitamos algo mejor River ¿Cuántos rivers tenemos? Tenemos dos rivers No está mal O sea podemos seguir haciendo carreras Y haciendo rivers Tenemos que ganar aquí Creo que ya podemos cambiar de caballo tal vez Oh si ya podemos tener a Charlie Candy Mountain Charlie Ok vamos a usar a Charlie muchachos Charlie llévame a la victoria A ver ¿En cuánto tiempo lo vamos a acabar? Ok 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 Rompimos nuestro record Oh ahora acabamos en quinto Estamos bien muchachos Tenemos que entrenar un poco más Y a ver los caballos increíbles que dan Oh podemos equipar a este Dan más por segundo Vamos a entrenar un poco ¿Cuánto ganamos por segundo? 24 mil por segundo Ok muchachos ¿Saben qué? Primero quiero ver si podemos comprar suerte Si miren Super suerte Hay muchas cosas de suerte Vamos a comprar por una hora muchachos Vamos a comprar todos dos veces Para tenerlos todos una hora muchachos ¡Cállese y tome mi dinero! Mientras tanto seguimos entrenando Ok muchachos Ya estoy comprando super suerte Vean ya tenemos todos dos veces Así que vamos a usar Suerte normal por una hora Suerte buena Y luego super suerte dos veces Entonces vean Tenemos más 200% Más 400% Y más 800% de suerte Con eso A ver vamos a comprar uno de estos Algo bueno Algo que no sea ganguel Puro ganguel Nos está saliendo Ok 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 Me gusta ganguel Me cae bien ganguel Todo bien con ganguel Pero quiero algo mejor muchachos Quiero algo mejor Ya tenemos tres ganguel Tenemos tres millones de velocidad Está bastante bien Podemos equipar a este Ok caballo morado Uy este se ve pro eh Este ya tiene su sillita Y todo bastante bien Vamos a competir Vámonos Oh no vean ese vaquero Uy le podemos ganar Oh la batalla va cercana Delejando a este Lo siento vaquero Oh le ganamos Todos los que quedan abajo Nosotros le pegan a sus pobres caballos Lo siento muchachos No es mi culpa ser tan bueno Ok 6 segundos 6.99 Tenemos que llegar a 4 Vamos muy pero muy pero muy bien Lo estamos logrando Vamos bien Y ya tenemos 4 rivers Está bastante bien Y vamos a seguir explorando la tienda Por 559 nos dan por 2 de velocidad Y por 2 de ganancias Creo que vale la pena muchachos Ah caray Eso si me interesa eh Y vean por 29 robux Uy no tan un buen de cosas Vamos a comprar esto por 29 robux Está super bien ese paquete eh Oh no había un paquete de De suerte Hubiera comprado ese Hay mascotas especiales Que puedes comprar directamente El problema es que No podemos comprar a Pumni directamente Que es la que quiero muchachos A ver ya tenemos Oh my god 6 millones de velocidad Muchachos esto va a estar crazy eh Ahora si creo que vamos a poder salir de aquí Vean este 400 robux A 430 Está demasiado roto ese eh Tal vez lo tengamos que comprar después A ver vamos a intentar esta carrera Creo que ya podríamos quedar en tercero eh La vez pasada ya ganamos a este Oh no 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 Es otra cosa ese hombre Es otra cosa ese hombre Wow Ok estos últimos 3 Los 3 de hasta arriba muchachos Están demasiado rápidos Estamos bajando los tiempos Pero no lo suficiente Saben que creo Que hay que comprar 8 de estos 700 robux Quiero a Pumni muchachos Por lo menos a Jax o Rágata Solo una Rágata Oh my god Solo nos salió una Rágata Y todo lo demás Puros gangles La Rágata da puro 80 Oh y este conejito da 36 A ver ya que tenemos a tantos gangles Creo que nos podemos unir muchachos Máquina de oro ¿Qué hace? Oh my god Nos da uno que solamente da el doble Me siento estafado Vamos a unir a unos tantos más Oh lo logramos Ok Gracias 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 Ok ya tenemos dos gangles Que dan 40 Está super bien Estoy feliz muchachos Y la Rágata ¿Cuánto da? La Rágata da 80 El problema ¿Saben qué creo que es muchachos? La suerte que compramos No nos ayuda para estos huevos Ah Vean esto Garantizan a un Jax o a una Pumni Al abrir 9 huevos Tal vez saldría la pena A ver vamos a competir una vez más Con esto Vamos a entrenar un poco más Vean esos gangles ya son dorados Están super pros eh Vamos a ganar un buen de velocidad Ganamos 200 mil por segundo Ok Estamos bastante bien eh Ya compramos esto Ya compramos esto Y VIP da por dos velocidad Vamos a comprar esto Para ganar todavía más velocidad muchachos Que ahorita ganamos 262 mil ¿Cuánto ganamos ahora? 420 mil oh my god Literal el doble Estamos ganando una cantidad ridícula muchachos ¿Saben qué? Quiero llegar al número uno en este juego muchachos Con todo lo que hemos comprado hasta ahorita Ya hemos gastado una cantidad ridícula de Robux Y apenas vamos empezando Así que creo que podemos llegar Ahorita hemos gastado Ok aquí dice 4.973 Robux Pues ya vamos a llegar al top El 49 gastó 4.999 Y nosotros 4.900 O sea estamos pegaditos A ver con 15 millones de velocidad muchachos Pero que ya podemos ganar ¿No? Me sentiría muy mal Ah no El demonio de la ciudad tiene 625 millones Vamos a intentarlo muchachos Creo que todavía no le vamos a ganar A ninguno de los top 13 Oh tal vez a ese Oh 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 Por nada Oh my god vamos Oh podio muchachos Podio tercer lugar Gracias espitirus del cielo Ok muchachos Ya llegamos a podio Pero no estamos ni cerca de poder ganar El número uno El demonio de la ciudad requiere 625 A este paso jamás lo vamos a lograr Ya podemos equipar a este Y ok los que siguen ¿Cuántos necesitamos para el más por? 218 millones Quedamos 15 millones Lo que voy a hacer muchachos Es quedarme entrenando un buen rato Voy a dejar mi compu prendida Que mi pobre caballo Corra y corra y corra Y nos vemos en un ratito muchachos 3 segundos para ustedes Un buen rato para mi Para poder intentar ganar En primer lugar Porque este paso No lo vamos a lograr jamás Entonces nos vemos en 3 3, 2, 1 Ok muchachos Ya tenemos 304 millones de velocidad Dejé a mi corcel aquí entrenando Como loco Se moqueó todo Cuando brinca yo lo cargo Y cuando no Él me carga No sé por qué pasa eso No pregunten muchachos Dicho eso Ya nos podemos poner Al mejor caballo El corcel azul Tú eres el elegido muchacho Para ganar esta carrera ¿Puedo hacerlo? Se supone que necesitamos 600 millones Para ganarle al demonio de la velocidad Vamos a ver si es cierto muchachos Venga ahí 3, 2, 1 Estoy preparado para esto Vamos Guacha, guacha, guacha No, no puede ser que va más rápido que yo todavía No, nos gana por nada Segundo lugar muchachos Antes estamos en tercero Y después de todo este rato Nos gana por .10 segundos ¿Saben qué creo que es lo que podemos hacer para ganar? Primeramente vamos a quedarnos aquí Entrando un poquito más Y en lo que entrenamos Vamos a comprar 8 huevos más muchachos Se supone que si abrimos 9 más Nos regalan a un jack seguro O a una pony Así que vamos a darle Quiero una pony por favor Una pony 800 No A ver muchachos Que no panda el culico Solo necesitamos un huevo más Para que nos den a uno de esos Vamos a abrir 8 más muchachos 8 más Ya estamos aquí Una pony por favor Dos pomis Quiero dos pomis Denme dos pomis por favor Un jacks Y una ragata Ningún pomis ¿Saben qué? Está bien Yo soy una persona que entiende Una persona paciente Está bien Todo bien Vamos a equipar de los mejores 250 da el jacks Tenemos dos ragatas Que dan 80 Y dos gangles dorados Pero ¿Saben qué? Creo que podemos A ver forja de equipos Para hacerte más fuerte ¡Oh! Pudimos craftear asientos Pudimos craftear cascos Esperen ¿Pero cómo? ¿De dónde saco estas cosas? ¿De dónde saco esas cosas? Pero vean esto, ¿eh? Super wins Más 200% de wins Cuesta dos robux Doble de wins Por dos robux ¿Qué ofertón? Me lo llevo Lo que no sé es de dónde sacamos Ah, necesitamos 11 river Oh my god 291 river Muchachos Que no panda Que no panda el cúnico Solamente necesitamos Ganar carreras Y vamos a ser felices Creo que tenemos que entrenar Vamos, corcelito 20 minutos después Ya tenemos 420 millones, muchachos Debe ser suficiente Para vencer a este hombre 420 millones ¿Podemos ganar o no? Tenemos que ganarle Al demonio de la velocidad Nos ganó por punto Un segundo hace rato ¡Oh! ¡Oh! ¡Va a ver lugar, muchachos! Somos el número uno 4.25 segundos Oh my god ¿Eso quiere decir Que podemos pasar a la siguiente? Lo hemos logrado, muchachos ¿Cómo paso al siguiente momento? Ok, necesitamos 7.9 millones de victorias Ok Voy a seguir haciendo carreras, muchachos Y ahorita que tenga 8 millones de wins Nos vemos 3, 2, 1 Ok, muchachos Ya tenemos ¿Cuántos millones tenemos? ¡Oh! Me dolió el dedo cuando le hice así ¡Oh! Tal vez he picado demasiado, muchachos Me dolió Tenemos 8 millones de wins Así que ya debemos de poder pasar A la aldea tranquila ¡Oh! Sí, por fin Tenemos que ganarle a estos muchachos Necesitamos trillones para ganarles A ver, vamos a ver Vamos a ver si ya aparecemos ahí 6.300 Ya deberíamos de estar acá, ¿no? Aquí estamos Ok, somos los 35 que más Robux han gastado No sé si estar orgulloso de eso Superior de velocidad Unos tienen quintillones ¿Nosotros cuántos tenemos? 400 millones Ok, no estamos ni cerca Y vamos a prender otra vez el Autorriver Ah, esperen, esperen, esperen Tal vez no, eh Tal vez lo que necesito es Vamos a comprar uno de estos huevos, muchachos ¿Cuánto nos va a dar un huevo de 6 millones? Por 9.5 Oigan, no nos da nada ¡Es basura! A comparación de los de Amazing Digital Circus ¿Podemos pagar para equipar más mascotas? ¿1.000 Robux para equipar dos más? Ok, vamos a ver Esperen, ¿Puedo pagar infinitamente para equipar dos más? Ah, muchachos Ya me acabo de ver en el futuro Acabo de ver mi ruina La ruina monetaria en la que voy a caer Para poder equipar más mascotas Chequen esto Vamos a tener un ejército de gangles Sí, sí, sí 9 ahora Vean, nada más A ver, vamos a regresar a la ciudad Está la máquina de oro ¿Podemos hacer a estos de oro? Ok, estamos haciendo gangles de oro Y luego ¿Por qué no nos podemos hacer de arcoiris, muchachos? Vean, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 gangles de oro ¿Por qué no podemos hacer un arcoiris? O hay algo que no estoy viendo, muchachos No estoy seguro ¿Por qué no podemos? Ok, ¿saben qué? ¿Estamos bien como estamos? Vean la cantidad de mascotas Vean el Jax Está súper pro Ni lo había visto Oh, está bien cute el Jax Les quedó bien pro A ver, vamos a competir En una de estas carreras, muchachos A ver qué tal nos va aquí Oh, my God Me siento humillado Vean nada más Qué lento va este caballo ¿Qué pasó? Tú eras muy corcel Y ahora vean nada más Qué lento estamos Oh, my God Unos granjeros Nos están destruyendo, muchachos Tenemos que ponernos las pilas Oh, Dios mío, muchachos Somos increíblemente lentos Tardábamos 4 segundos En acabar la pasada Y ahora 30 segundos llevamos Vamos demasiado lentos Con estos caballos 11,000 por segundo Esperen, tal vez podemos comprar El más pro Y hacemos esto rápido ¿Saben qué, muchachos? Lo que me interesa No es la granja Lo que me interesa Es el Amazing Digital Circus Si compramos este caballo Que cuesta 700 Robux Nos va a dar 283,000 por segundo Y podemos pasar Al Amazing Digital Circus rápido Así que, muchachos Vamos a hacerlo No me importa 700 Robux en esto Está carísimo Y, a ver, muchachos Vamos a equipar este caballo Oh, my God Vean esto Esto ya no es un caballo Esto, oh, my God Está hiper épico ¿Todavía podemos usar esta cosa que pagamos? No me digan que tengo que pagar otra vez Oh, my God Ok, quieren robarme todo el dinero Está bien ¿Cuánto necesitamos para ganarle al que está en primer lugar? 439 trillones Ok Se puede lograr Tenemos el mejor caballo ¿Cuánto ganamos por segundo ahora? ¿Un billón por segundo? Oh, my God Está ridículo esto Vean nada más Es que tenemos las mascotas más pros Fue pay to win Así, descarado, muchachos Pero, ¿saben qué? Creo que podemos llegar al número uno en este juego, eh Para estar en el leaderboard necesitamos 3 trillones Creo que lo podemos lograr, eh Primero tenemos que llegar al último mundo Una vez que lleguemos al último mundo Empezamos a hacer reverts a lo crazy Y todo va a estar bien Quiero la Pumni Pero, ¿saben qué? Vamos a comprar 8 huevos más A ver si nos sale una Pumni, muchachos Es que una Pumni da por 2,000, muchachos Pumni, por favor Puros gangles Puros gangles No quiero más gangles Ahorita se supone que Después de 5 Nos dan un Jax o una Pumni seguro Entonces, recen por una Pumni, muchachos Pumni, por favor No, es Jax Digo, está bien Jax, pero No es Pumni Nos dan un huevo cada 60 minutos Yo quiero a Pumni Es imposible Es 1%, muchachos Para las mejores mascotas Ya tenemos 2 Jax Que está hiper crazy A ver, vamos a esta carrera A ver, ¿qué tal nos vamos? Creo que podemos ganar No ganar en primer lugar Pero podemos vencer a varios Ok, ok Ya nos tardamos 30 segundos A esta le vamos a ganar Oh my god Es que vean nuestro caballo Vamos a quedar en tercero o en cuarto Oh my god, en sexto Ok, iban muy adelante Los que iban adelante Sexto está bien Estoy feliz con 10 segundos Podemos seguir haciendo carreras O podemos seguir entrenando Vamos a ver ¿Cuántos Robux hemos gastado hasta ahora? 11,000 Robux Oh my god Ya vamos a estar en octavo De más Robux gastados Pero no estamos en velocidad Si pagamos 500 Robux Nos van a dar 900 billones Y podemos pasar a Vamos a hacer eso 500 Robux nos van a dar 400 billones Espera, espera, espera Déjenme apago el auto river Porque eso sería horrible Apagamos el auto river Compramos 900 billones de victoria Que es una ridícula Y con eso Podemos pasar a la amazing digital circus Que es el mundo más pro No, le tenemos que ganar al último jefe Ok, no solamente es tener las wins Es ganar al último jefe Ok, me siento estafadísimo Te estafaron Pero, ¿saben qué? Creo que es justo Necesitamos juntar más billones de wins, muchachos 200 billones de wins Y vamos a ganarle a este hombre Tenemos que hacer eso Y vamos a estar bien Oh my god Hay una que da por 3 mil Y cuesta 10 mil robots Están locos No, eso no va a suceder Eso no va a suceder, muchachos Vamos a calmar Quiero ver qué hace el OPEC Tal vez nos hace ir más rápido A ver, vamos a darle No, pero de todas maneras No nos da más velocidad De todas maneras Vamos a llegar en sexto, ¿no? Sí, seguimos igual de nuevos, muchachos No sé cómo vamos a lograr esto, ¿eh? Es ridículo, muchachos Tenemos el mejor caballo Tenemos la mejor cosa esta también ¿Cómo vamos a conseguir trillones de velocidad? Que alguien me explique No sé si hay algo que no estoy viendo, muchachos Apenas vamos a llegar a un trillón No sé qué hacer En verdad es que no tengo idea Tal vez si seguimos pagando Para equipar más mascotas A ver, muchachos Vamos a comprar esto Para equiparnos más mascotas A ver hasta cuántas podemos llegar Son mil robots cada vez, muchachos Por favor, suscríbanse Y denle like a esto Ah, ya no puedo más 11 es el máximo Ya ni siquiera puedo Aunque quisiera Demonios Vean, ya tenemos puros de 40 dorados hiper pros Ganamos 2.49 billones Está muy lento No podemos comprar velocidad No entiendo cómo llegaron al final A ver, vamos a hacer otra carrera A ver, ya le vamos a ganar a este Oh, 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 le vamos a ganar, le vamos a ganar, le vamos a ganar Ok, le ganamos por nada Estamos en quinto Pero es que después de todo ese tiempo ¿En cuánto tiempo lo bajaba este? En 4 segundos Y nosotros en 8 ¿Saben qué? Si tenemos 436 billones de velocidad Y lo bajamos en 8 segundos Tal vez con 900 billones Lo bajamos en 4 ¿Saben qué, muchachos? Vamos a tener que hacer eso Voy a entrenar hasta tener un trillón, muchachos Nos vemos cuando tenga un trillón En 3, 2, 1 Muchachos Estamos a nada de llegar a un trillón No, 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 no Un trillón Tenemos un trillón Vamos a ver qué tal nos va, muchachos Vean la cantidad de boosts que tenemos aquí abajo Tenemos 200% de suerte 400, 800 Más 100 de velocidad Más 100 de wins Más 50 de velocidad Más 50 de wins Más 200 wins Más 250 de velocidad Más 100 de wins Y más 100 de velocidad Vamos a ver Por favor, necesitamos ganar Estamos... Es que no O sea, no vamos a ganar ¿What? No estuvimos ni cerca Seguimos quedando en quinto No entiendo, muchachos ¿Cómo le vamos a ganar a ese hombre? Déjenme checar una cosa, muchachos ¿Cómo es que hay gente que tiene... Los que más tienen tienen quintillones de velocidad ¿Cómo consiguieron quintillones de velocidad? No entiendo Es que debería de dar más esta No da lo que dice que da Vamos a comprar esta A ver si da más Que ya no se me ocurre qué hacer, muchachos 1.4 O sea, no ¿What? ¿Cómo ganamos más velocidad? Muchachos, estoy muy confundido Lo único Es tal vez, muchachos Una mascota de por 3.000 De 10.000 Robux Es mejor que Pony todavía ¿Me va a servir de algo? Es que es un buen por 3.000 Vamos a hacer eso, muchachos Ni modo Mascota de 10.000 Robux Es una ridícula, muchachos Probablemente no vale la pena 10.000 Robux Me están estafando Pero da por 3.000, muchachos Da por 3.000 Por favor, denle like Suscríbanse Vamos a comprar una mascota De 10.000 Robux 9.000, 9.000 ¡Ah! No quiero ver ¡Ah! No quiero ver ¡Ah! Me duele 10.000 Robux ¡Mis ahorros! A ver, ahorita Esperen Sin esa equipada Ganamos Por favor, díganme Que valió de algo Creo que ya somos los que más gastamos 23.000 Sí, vamos a ser el número 1 En Robux gastados No puede ser que somos el número 1 En Robux gastados Y no el número 1 en el juego Ahorita ganamos 2.78 millones Sin la mascota equipada Ahora vamos a equiparla ¿Cuánto ganamos ahora? 11 millones Es que no Estas maneras no es suficiente No estamos ni cerca ¿Saben qué creo, muchachos? Que no podemos ganar Porque normalmente la gente Puede comprar velocidad Pero nosotros no podemos Comprar velocidad Porque no veo manera posible En esta vida De conseguir 400 trillones así O sea, tomaría semanas No puede ser posible Que la gente haya estado semanas Lo que tenemos que hacer es Seguir entrenando Voy a intentar llegar a 10 trillones Vean esto, muchachos Ya estamos en el número 1 Del más gastado Por lo menos, muchachos Si no logro pasar al siguiente mundo Puedo decir que soy el número 1 En dinero gastado Pero es un poco triste Ser el número 1 en dinero gastado Y no estar ni cerca Del leaderboard de velocidad Bueno, si estamos cerca, eh Necesitamos 3 trillones Para estar en el 49 No estamos tan mal Somos el 85 Ok, no estamos tan mal Vamos a hacer otro river Vamos a seguir haciendo Renacimientos automáticos Y vamos a seguir entrenando Y vamos a llegar No sé a cuánto Yo creo que unos 10 trillones, muchachos Voy a irme Voy a regresar Cuando tenga 10 trillones Nos vemos en 3 segundos para ustedes Y probablemente para mí Un par de horas Para llegar a 10 trillones Y a ver Si con eso podemos estar Aunque sea cerca De ganarle al primer lugar Entonces, nos vamos en 3 2, 1 Ok, muchachos Llevo un buen rato Con la compu prendida aquí Vean esto Ya tenemos 14.64 trillones Si con 14 trillones No podemos ganarles No va a haber manera de ganar, muchachos Si no pasamos aquí Creo que está bogeado Estamos en tercero Vamos a ver si con el autoclicker, muchachos Les voy a decir la verdad No estamos ni cerca No estamos ni cerca Tercer lugar Estamos en podio, muchachos Es que estamos a un segundo A ver, vamos a intentar una vez más Con el autoclicker prendido Estamos a un segundo del primer lugar Ahí estamos con autoclicker Desde el mero principio con autoclicker Es que nos sacan un segundo, muchachos ¿Saben qué, muchachos? Ya estamos aquí Tenemos 14 trillones Vamos a ver en qué lugar estamos de velocidad Si vean, ya estamos en el ranking Estamos en el número uno de Robux gastados Muchachos, ¿saben qué? Vamos a llegar a más trillones No nos podemos quedar sin muchachos Voy a seguir entrenando Vamos a seguir haciéndolo Hasta llegar al maldito número uno Así que nos vemos en 3 segundos para ustedes Un buen rato para mí Voy a ver si llego a 30 trillones O a 50 trillones No sé a cuánto Pero ahorita nos vemos En 3, 2, 1 Ok, muchachos Llevo varias horas con la combo prendida Ya estamos en 47.6 billones Vamos a parar A ver si ya estamos algo cerca Si no, intentamos llegar a 50 trillones Vamos a ver La verdad, tengo miedo, muchachos Estamos en tercer lugar puestos Vamos a ver Ok, ok Vamos a quedar en segundo Uy, le vamos a ganar a este Uy, quedamos en segundo Por nada, muchachos Bueno, no sé, es una locura ¿Cuánto tiempo hicimos? 5 segundos exactamente Y este hace 4.42, muchachos Tenemos que bajar .6 segundos Que ya sé que parece que no es tanto Pero de 11 trillones a 47 trillones Bajamos 1.6 segundos Así que no hay manera Literal, estamos en el número 1 Del ranking de Robux gastados Llegamos en segundo lugar Pero ganarle a este hombre Literalmente es imposible Muchachos, vamos a hacer una última carrera Vamos a ver si quizás fue mala suerte Intentamos una última vez Y si lo logramos Ya, me rindo, muchachos Ahí está, con autoclicker Le podemos ganar a este Está crazy 47 billones Trillones, querida Llegamos en segundo lugar Pero no hay manera de ganarle a este hombre Literalmente, muchachos No hay manera de ganarle a ese hombre Lo hemos intentado Conseguimos el caballo más pro de todo el juego Gastamos una cantidad ridícula de Robux Si no vamos a ser el más rápido Por lo menos somos el número 1 de Robux gastados Muchachos, por favor denle like al video Suscríbanse No quiero quedar en las calles No quiero quedar pobre Espero que hayan disfrutado el video Y nos vemos Gracias, bye